Un caluroso saludo de nuestra parte para cada uno de ustedes que nos ve gracias a Telenor. Damos gracias a Dios en esta mañana de hoy porque nos permite llegar a todos ustedes. Mi nombre es Charlie Valerio, acompañado aquí de mi esposa. María Pérez. Estamos aquí para conversar un ratito con ustedes. Quisiéramos primero hacer una oración para que podamos iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ello el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este momentito para llegar hasta cada uno de ustedes, televidente que nos ve en este momento. Que sean tus palabras, Señor, las que podamos transmitir y que así podamos lograr que mucha gente convierta su corazón a ti, Señor Jesús. Y reconozcamos que tú estás vivo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Pues en el día de hoy traemos para ustedes un tema de crecimiento muy interesante y es el tema relacionado como el cómo valorar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Me hago acompañar de mi esposa, como lo decía anteriormente, tenemos ya nosotros 17 años de casados, gracias a Dios por la iglesia y hemos buscado vivir y experimentar a nuestro Señor como el centro de nuestra familia. Y así mismo inculcarle esos valores a nuestros hijos, que son Mariel y Oliver, que en este momento no nos acompañan, pero que también buscamos que vayan caminando. ¿Por qué? Porque entendemos que es una manera también de nosotros valorar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es un tema muy profundo para uno tener tiempo de poder profundizarlo, vivirlo. Somos quizás de poco conocimiento, pero dentro de lo que el Señor nos ha permitido ir conociendo de Él, valoramos en nosotros ese inmenso amor que Él dio por nosotros. El valor de Jesús en nuestra vida, el sacrificio de Él es en una palabra por amor. El amor abarca todo, pero el amor desde el punto de vista de la fe, porque humanamente muchas veces desviamos lo que es ese sacrificio, ese amor. Sí, es así. Nosotros podemos leer aquí en Juan 15, 9, que dice, Ese fue el mandamiento principal que el Señor Jesús vino a traernos. Para aquel entonces, estábamos muy envueltos, el pueblo en el pecado, y no querían reconocer lo importante que eran las palabras que el Señor Jesús nos traía. Y desde ese momento, Jesús recibiendo tantos rechazos, tantas humillaciones, porque ellos entendían que lo que Jesús nos traía no era realmente importante para ellos. Entonces, ahí viene Jesús a darle plenitud a la ley, a ponerle un poco de amor a la ley, hasta el punto de entregarse por nosotros. Y si yo te preguntase en este momento, tú que me estás viendo por televisión, alguien ha entregado la vida por ti. Creo que el día que nosotros podamos interiorizar ese hecho, podremos darnos cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros. Porque entiendo que Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tenía el poder para Él librarse de ese momento. Sin embargo, hizo la voluntad de su Padre. Y con el solo hecho de Él venir a nosotros, hablándonos de su Padre, y diciéndonos a nosotros que Él es Padre nuestro también, entonces nos convertimos en hermanos. Así que, a eso te estamos invitando en esta mañana. Vamos a reflexionar un poquito en esta Semana Santa, que podamos sentarnos en silencio, y pensar profundamente, ¿qué significado tiene eso? Si tú encontraste quien diera la vida por ti, ya Jesús lo hizo. Ahora nos toca a nosotros interiorizar y darle ese valor que eso merece. En mi vida, ¿qué tú dices de eso? Como decía, el pueblo se encontraba en pecado en aquel momento, pero la palabra de Dios es de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, ahora mismo, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo valora ese sacrificio de Jesús por nosotros? Juan 3.16 dice, Y tanto ama Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que crea tenga vida eterna. ¡Qué gran mensaje! ¡Qué gran palabra de Dios Padre para la humanidad! ¡Qué gran amor! Entonces, si nos fijamos nosotros en su sacrificio, ¿a qué ya Jesús murió por nosotros? Pero hoy, ¿a qué nosotros morimos para seguirlo a Él, para amarle a Él, para cumplir sus mandamientos? Son muchas las cosas que humanamente uno puede ser agradecido. Decirle a Dios, dejo esto por ti, hago esto por ti, voy a esto por ti. Semana Santa es un momento de mucha reflexión, de mucho crecimiento espiritual, si así uno lo desea. Y cada año es como un toque para uno volverse, para uno mirarse y decir, ¿hacia dónde voy y qué estoy haciendo? En Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, murió por mí, murió por nosotros. Pero que ese hecho no se quede en la muerte, porque luego hay una resurrección. Y es a donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que llegar, a esa resurrección. Donde nosotros hemos entendido la naturaleza pecaminosa del hombre, y el efecto que eso provoca en la vida de uno. Y a la vez, todo lo que eso envuelve y todo lo que eso arrastra, cuando nosotros llevamos una vida de pecado. Una vida donde solamente pensamos en las cosas del mundo, en el placer, en el poder, en el dinero. Y ponemos muchas veces nuestra confianza en eso, pensando que ahí está todo. Y resulta que no es así. Que hay cosas que nos han puesto en nuestras manos, para que nosotros podamos hacer uso de ellas. Pero no para que nosotros convirtamos eso en Dios. Y eso es lo que el Señor viene hoy a decirnos a nosotros. Si yo por amor entregué mi vida, me entregué totalmente a ustedes, es para salvarles, es para que ustedes vivan en el amor. Esa es nuestra condición como humanos. Somos pecadores, somos carne. Y desde que nacemos, nacemos con ese pecado original. Más si nosotros comprendemos y nos acercamos a Jesús, y nos acercamos a nuestra parroquia, a la iglesia. Y empezamos a, desde pequeño, a sembrar esas raíces, lo que son los sacramentos. Que nos los dejó Jesús ahí. O sea, que aparte de que Él se entrega por nosotros. Entonces, también Él nos hizo todo un plan para que nosotros podamos vivir plenamente satisfechos en esa gracia de conocerle. Los sacramentos son maravillosos. Sí, eso nos van enseñando el amor de Dios. Y cómo podemos nosotros ponerlo en práctica. Siempre, me decía, mi mamá siempre nos dice que Jesús murió. Y que hoy eres tú. Quien puede ser Jesús cada vez que tú le sigues, cada vez que tú ves un hermano, le ayudas, es Jesús a través de ti. Entonces, cómo cada día podemos nosotros decir, gracias Señor por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias Señor porque por ti estoy aquí y me debo a ti. Decía nuestro sacerdote una vez que vivo y muerto somos de Cristo. Entonces, ¿qué estamos entregando? A Él. Pero a Él de una manera humana. Con mi esposo, por ejemplo. ¿Qué yo estoy haciendo para vivir el amor de Cristo en nuestro matrimonio? En nuestra familia. Como hermano, con nuestros vecinos, con nuestra iglesia, como decía Charlie. Y con cada persona que cada día nos acercamos. Entonces, es como cuando uno tiene a Cristo, lo refleja en toda parte. Cuando uno tiene a Cristo, la alegría se le nota. Es un ser diferente porque no es que no tenemos situaciones. Claro que sí, somos humanos y cada día trae sus propios afanes. Pero cuando tú tienes esa fortaleza, ves las cosas desde un punto de vista diferente. Cuando el amor está en nosotros y el amor de Jesús, entonces las cosas llegan, pasan y nosotros podemos soportarlas. Es así. Es así. ¿Qué es lo que Jesús logra? En ese momento, lo que Jesús logra es como crear esa relación entre Papá Dios y nosotros. Porque esa relación estaba separada, era. Estaba separada por el pecado. ¿Y a qué nos conduce cuando nosotros estamos separados por el pecado? A una condenación eterna totalmente. Entonces, a eso era que nosotros íbamos caminando. Y eso vino Jesús a realizar. Y cuánta satisfacción hay en una persona cuando se encuentra con el Señor. Eso es una cosa indescriptible. Nosotros que hemos tenido oportunidad de participar en muchos retiros y de ver personas que, no siendo gente de iglesia, repentinamente dan un cambio total a su vida. Si están en el alcohol, se alejan de eso. Y empiezan a buscar esa gracia y a dar ese testimonio de vida. Y es ahí donde está ese gran encuentro. Con el Señor. Qué cosa tan maravillosa. Y es lo que nosotros quisiéramos transmitirle a ustedes. Que si quizás, a lo mejor no sé si tú vayas a misa o eres frecuente en la Eucaristía. O no sé si tendrás hijos, estás casado o casada. Y nos está viendo por este medio. Tú tienes la oportunidad de ir acercándote a tu parroquia. Gracias a Dios, nuestra iglesia nos abre los brazos de par en par. El Papa Francisco nos invita a que seamos una iglesia totalmente en apertura. Totalmente abierta para todos. Y a eso yo te quiero también invitar. A que te acerques, que no tengas miedo, que no te van a rechazar ni nada de eso. Todo lo contrario. Empieza un proceso de conversión en tu vida. Y eso es maravilloso. Porque qué bonito es tú decir. Ah, yo hacía tal cosa antes. Pero después que yo me encontré con el Señor Jesús, yo he dejado tal y tal cosa. Y que tú se lo puedas decir a una persona. Ya con eso tú lo evangelizas. Con algo tan sencillo. No tenemos que tener un gran conocimiento de la palabra. Y de sabernos la Biblia de cabo rabo, ¿no? Jamás en la vida. Simplemente es el testimonio. Es el mejor conocimiento. El testimonio vivido. Por eso Jesús hablaba con tal autoridad que la gente no lo entendía. No lo entendieron. Atreverse es una palabra que Jesús siempre nos está motivando con su ejemplo, con su caminar en la vida. No es, como dice Charlie, no es estar preparado, ni tú tener una maestría, ni nada de eso. Es abrirle el corazón a Jesús. Es encarga. Nosotros estamos aquí hoy. Y si nos miramos quizá, bueno, 10 años o algo atrás, no muy lejano. No lo imaginábamos. Jamás. Mira lo que hace Dios. Hay cosas que tú en tu vida no te las puedes imaginar y que Dios, con su misericordia, con su amor, la hace posible en ti. Esa paz que da Dios cuando tú decides o haces su voluntad, pedirle cada día, porque somos pecadores, que nos dé la fortaleza, que nos dé el don del discernimiento para poder saber las cosas que le agradan a Él. Y uno tener la fuerza para decir, me gusta, pero no me conviene. Y no me gusta, pero sí me conviene. Entonces, muchas veces tú vas a tener que dejar algo que te guste, salir, y eso para ir a hacer un servicio, para ir a quizá a una Eucaristía. Pero qué bonito cuando tú regresas con ese corazón lleno de amor, cuando el sacerdote dice, vayan y hagan discípulos, vayan en paz. Entonces vamos a aprender lo que, vamos a enseñar lo que hemos aprendido. Dios cada día nos regala su inmensa misericordia, su amor, su paz, pero nosotros también tenemos que pedirla, nosotros también tenemos que salir a su encuentro. Porque, como dice su palabra, es un yo de amor y de misericordia, pero su amor es tan grande que nos da a nosotros el libre abedrío. O sea, nosotros decidimos. No importa que hoy yo tenga 15 años, que mañana tenga 50 y todo eso. Hay historias en la Biblia que no tienen edad. No hay edad para seguir a Dios, para uno arrepentirse. El amor y la misericordia de Dios está para cada uno de nosotros y nos lo muestra a diario. Ayer estuvimos con unos amiguitos del Colegio de la Altagracia, compartiendo con ellos. Y decía un niño que muchas veces a su mami se le pasa el momento de irse a la misa o ya son las 6 y la misa es a las 7. Y él dice que él se lo recuerda, que él le dice, mami, pero mira, son las 6, vámonos a la Eucaristía. Y qué bonito es escuchar a un niño de qué edad más o menos tenía él. ¿Tú te das cuenta? En 9, 10 años. 9, 10 años por ahí más o menos. O sea, eso es una gran bendición. Y con esto, queridos hermanos, lo que nosotros queremos dejarte es que podamos comprender que de verdad no existe mayor regalo ni mayor bendición que la que Jesús hizo hace más de 2.000 años por ti, por mí y por nosotros. No existe mayor bendición y muchas veces hasta uno como cristiano siente un momento de debilidad donde uno quisiera tirar la toalla, donde uno se siente agotado, donde uno le habla a la gente y a lo mejor no siguen. Lo que tú le dices que podemos hacer no te hacen caso. Simplemente la mayor razón para uno no desfallecer es mantenerse firme en base a qué? En base a ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros para salvarnos. Y que en esta Semana Santa pues sea una oportunidad para nosotros volver a él y dejar atrás ese hombre viejo, ese hombre que ha estado en un mundo sin Dios e invitarle a él a formar parte de tu hogar, siendo el centro de tu familia. Eso es lo que queremos con este pequeño conversatorio que hemos tenido con ustedes, que eso llegue a su corazón y que plenamente abran de par en par así el corazón al Señor. Dice la palabra en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los he elegido a ustedes. No somos nosotros, no es Charlie ni es María. Somos, es cada uno de ustedes, ha sido Dios quien nos ha utilizado a nosotros para quizá llegar hasta ustedes este mensaje, para que ustedes entiendan, un mundo con Dios es la maravilla, es el sostén para cada día, para tu familia. Nosotros agradecidos y bendecidos y cada día pedimos poder servirle con más amor a Dios, porque la felicidad, el amor y la paz que tú vives en familia, cuando tú tienes a Dios como centro, nada te lo puede dar. Es así. Y hay una canción que dice, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro puede hacer feliz. Y el Señor Jesús se entregó por ti, como te lo he dicho en varias ocasiones en este día de hoy, por mí, por nosotros. Vamos entonces a estar en esa apertura, vamos a ponernos en un momento de oración, vamos a reflexionar, vamos a entender que fue un sacrificio hecho por amor y que nos invita a nosotros también, que por amor también nosotros vamos a tener nuestro momento de sufrimiento. Porque hay cosas que, a lo mejor hábitos que ya tenemos, que vamos a tener que romper con ellos, pero es así, en sacrificio se puede lograr. Porque Jesús te da la fuerza. Esa es la vida a la cual nosotros tenemos que estar pegados, conectados todo el tiempo y nunca dependernos de ahí, porque ese es el tronco principal. Así que a esto te hemos invitado en este día de hoy. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor de verdad pueda nacer en sus corazones y si ya está, que se quede ahí contigo toda la vida. Y que tú puedas criar y guiar a tus hijos por este gran camino que es el camino del Señor. Que Dios nos siga iluminando, que nos acompañe, que nos dé su paz, su amor. Y que sea el centro de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra unión como pareja. Y que podamos cada día seguir llevando ese amor que nos dio a nosotros al entregarse. Dios le bendiga y nos permita cada día seguir acompañándole a Él y buscándole a Él. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Que lo pasen bien.